¡Abre la puerta, niña! No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Aquí se baila como bailan los pobres No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Aquí llegó tu Robin Hood A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Aquí se baila como bailan los pobres Cata chonda, cata cata chonda No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Tú me tienes por el aire volando Como si estuviera bajo el agua flotando Como, 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 como Como si estuviera bajo el agua flotando Tú me tienes por el aire volando Como si estuviera bajo el agua flotando Como, 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 como Como si estuviera bajo el agua flotando